Nosotros, Valenciola, ¿cómo le vas? Muy bien, gracias por invitar, Paulino, y a todos. Apelo al, previo al intendente, al analista económico, al periodista, etc. ¿Qué estás viendo? ¿O qué está viendo? Bueno, un desorden político que lleva a un gran desorden económico, que no tiende a encaminarse, no hay posibilidad de un rumbo claro con este nivel de contradicciones y de internas en el frente de todos. Más allá de una cena entre el presidente y la vice, claramente fueron elegidos para trabajar como equipo. Eso es un frente. Es bastante descriptivo de la Argentina, además, ¿no? Sí. Los equipos no funcionan. ¿Son individualismos o nada? Nos cuesta trabajar en equipo, pero acá, bueno, esto es grave, porque se está extendiendo como rehenes a los argentinos, a los que laburan, a las pymes, la palabra es incertidumbre, recién la decía una comerciante. También es impotencia, ¿no? Hay mucho de eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos transformar? Y la radiografía que ustedes mostraron es muy correcta. Uno desde el territorio, esa temperatura la tiene. ¿Qué dice el comerciante o el pyme? ¿No hay precio? No me venden, no sé cómo voy a reponer. Y realmente esto es frustrante. Hasta tanto haya algún horizonte de previsibilidad que depende de señales políticas antes que señales económicas. Ciertamente algo que pasó y que me sorprendió fue en los shopping, el domingo, aumentaron 35% la venta de electrodomésticos, por ejemplo. La gente fue a buscar electrodomésticos, que tiene una referencia clara en el valor dólar, financiarlo en 12 cuotas, en la hora 12, en muchos casos, que Dios lo pague, y gastar, sacarse el peso de encima. Los pesos de encima, celulares, tecnología, todo lo cual uno sabe que iba a subir. Claro, anticipar la compra de bienes que uno asocia con el dólar, ¿no? Y me pareció interesante una cosa que dijo Batakis ayer, cuando habló de la solvencia fiscal, vamos a ver si va en serio. Y otra me preocupó, porque vuelve el kirchnerismo del corto plazo. Habló mucho del consumo, nada del ahorro, de la inversión y de la exportación. Que son las tres variables que justifican un crecimiento. Bueno, exportación sí, dijo que quería dólares, que iba a fomentar las exportaciones, por eso en el campo hay cierta receptividad. Justificando las retenciones. Si vos querés más exportación, no podés justificar, como hizo en el pasado, los impuestos a las exportaciones, que son las retenciones. Está bien, y de hecho Batakis en el pasado decía eso, y de hecho en el campo lo primero que leyeron es, cuidado que vienen por nosotros, porque si van por el ingreso universal, no me gusta el salario universal, bien por de Pablo ayer en la corrección, si van por el ingreso universal que pide Grabois y otros, y que la propia Cristina Fernández de Kirchner explicitó como planteo incluso en Ensenada, que dijo, nadie me explica por qué si hay 7 millones de trabajadores informales, damos 1.200.000 planes, ¿por qué no hacemos 7 millones de ingreso universal? Entonces digo, bueno, ¿y la plata dónde sale? Entonces ahí rápidamente uno dice, bueno, la única forma de echar mano rápido es retenciones y aumentos, ¿o no? Totalmente, lo que preocupa en esa línea es que si el planteo vuelve a ser el consumo, esto lleva a aumentar el gasto público, lleva a más emisión monetaria, y a no resolver de verdad el tema de la inflación, porque para resolverlo no es necesario meter más guita en la economía que vuelve a generar más justamente inflación, sino atacar el problema de la inflación, porque la pérdida de poder adquisitivo no se soluciona con más aumento de sueldo bancado desde la emisión monetaria, sino resolviendo, como hicieron tantos países, la inflación. ¿Qué es lo que hoy pide cualquier comerciante o empresario pyme, Paulino? Yo lo que transmito desde mi lugar de intendente es la importancia no sólo de la macro, que hay que ordenarla, sino de la micro. Esto desordena mucho al comerciante, al laburante, al pyme, que no tiene previsibilidad, la inflación, los juicios laborales, la dificultad para conseguir mano de obra calificada, los impuestos, todo un combo que hace casi imposible planificar y hace que la gente pierda la esperanza. Sí, eso es muy sintomático. Habló Pablo Moyano hace un ratito, quiero compartirlo, porque lo quiero consultar a Valenzuela. A mí me sorprende la pasividad de la CGT, que ayer recién empezó a tejer la idea de alguna movilización para la semana próxima. No tengo duda que con otro gobierno, con una inflación caminando casi al 10% mensual, los paros generales hubieran sido de la partida, sin duda. Pero Pablo Moyano creo que va más allá, el mismo que escuchó a Cristina en primera fila, aunque no escuchó a Alberto, porque para eso fue Hugo Moyano. Ese tándem, que además dicen que no está en su mejor momento en términos de relaciones personales, padre-hijo, etc. Lo concreto es que Pablo Moyano dijo esto sobre la inflación, que tal vez explique la inacción de la CGT. El mayor fracaso de Guzmán fue no controlar la inflación, dijo Pablo Moyano, que enseguida, bueno, justificó, porque dijo, hacemos responsables a los formadores de precios. Recordemos que tiene esta lucha, pelea interna, llamalo como quieras, Paulino, con la COPAL, con los productores de alimentos. Y dijo, por último, Paulino, el último concepto, seguimos apostando al gobierno. O sea, sigo apostando al gobierno, el gobierno casi está descendido del problema que tiene la Argentina, eso es problema de los formadores de precios, y en todo caso la inflación fue un problema de Guzmán. Es maravilloso como lectura. Sí, sí, por eso te lo marqué a estos tres conceptos, son un tanto hasta si se quieren contradictorios. El problema es, ¿cómo hará frente al próximo gobierno si hubiera un recambio de signo político para Moyano convocar al paro general? Si es que eventualmente el próximo gobierno no logra bajar la inercia inflacionaria, tiene algún múltiple problema, o le ocurre lo que ya le pasó a Macri en la segunda etapa de su gestión, segunda parte del gobierno, digamos. Pero también hay una cuestión de credibilidad en el medio. Sin dudas. Con 52%, dos paros nacionales de inflación. Caminando al 80%, solo alguna preocupación y alguna discusión chiquita y alguna locución menor. O qué nivel de inflación amerita una inquietud o una protesta más contundente del sindicalismo, ¿no? Pero pasó con los docentes también. ¿Y cómo se controla la inflación, siguiendo lo que decía Moyano, a las trompadas? Con más precios cuidados que sabemos que no han funcionado. Yo lo dije muchas veces. Yo no voy a ir a perseguir a los comerciantes con esto de ir a controlar los precios al último eslabón de la cadena, que en realidad es víctima de la inflación. Es el que remarca porque no le queda otra, porque tiene que mantener su mínima rentabilidad. Por esa razón, nosotros, los intendentes del PRO, estamos haciendo un planteo. Ayer lo expresó el intendente de Lanús Grindetti. Le pidió una reunión a Batakis, ¿no? Vamos a pedir una reunión a la ministra Batakis, que además conoce la provincia de Buenos Aires, pero también al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Porque hoy los municipios vamos a quedar, como cualquier organización económica, descalzados. Nosotros hemos acordado planes de obra con la provincia. La provincia sigue recaudando más por el ingreso bruto, por la inflación, pero nosotros tenemos cada mes menos dinero para hacer las obras que hemos acordado. Entonces vamos a hacerle una serie de planteos. Yo me comuniqué en el día de hoy por chat con él, que estaba en una recorrida por la provincia, e iremos una delegación de intendentes, ojalá tanto con la ministra nacional como con el gobernador, para aportar miradas y también para buscar soluciones a los problemas económicos que transitamos. Esto no es un tema menor, porque ya había un descalce en términos de obra pública con la redeterminación famosa de costos, que como se hace a seis meses, les queda muy lejos a las empresas que pactaron hacer una obra por diez y que han tenido múltiples aumentos que están muy por encima de lo que ellos presuponían. Pero ahora se agrega un segundo componente, que es la escasez de algunos productos a propósito del cierre de importaciones. Y hay un tercer elemento ahora que es el que usted bien marca, que una parte de los que financian quedaron descalzados frente al aumento de costos y con imposibilidad de tener más recursos propios. Tal cual. Uno acordó una obra en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal a fin del año pasado por cien y vos acordaste hacer tantas calles, hormigón o lo que sea por cien. Hoy no lo podemos hacer por cien. Y ejecutar una obra, licitarla lleva varios meses, con lo cual vamos a estar descalzados para cumplir con el objetivo de esa obra. Y ni hablar del sector privado. Hoy yo estuve en una fábrica de chocolate, que no es la de Willy Wonka, ¿no? Muy importante, emprendedores ahí en Ciudadela. Y el chocolate de ellos viene de Ecuador y de Perú. Y se mandaron con todo a hacer una línea de producción de chocolate, tomaron 35 empleados, tienen 200, y ahora no saben si van a poder disponer de la materia prima porque no hay dólares para traer el chocolate de Perú y de Ecuador. O sea, la producción está trabada por esta situación también. No solo lo financiero. Gracias, Palenzuela. Un placer. Gracias por invitar. Hasta la próxima, Intendente, de 3 de febrero aquí con nosotros. Querido Carlitos Regasoni, ¿cómo estamos? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tras la pausa nos metemos de lleno en la ola de COVID en Europa, la séptima ola.